Música Es momento de presentarles a tres amigos, pero a tres personas que los acompañan siempre desde que comenzó la cuarentena, una excelente idea para los santafesinos que están dispersos por todo el mundo para escuchar muy buena música y para recordar grandes clásicos. Esto se está haciendo casi todos los sábados, es una transmisión en vivo y recordando el paso de muchas de las personas por excelentes y emblemáticos boliches o discos de nuestra ciudad de Santa Fe. Una principalmente, que es la que justamente apunta a todo este público que lo siguen de todos lados. Casi 20.000 seguidores tiene esta página y cientos de personas viendo todos los vivos todos los sábados. Alejo González, Matías Armua, Marcelito Sacco, gracias por estar acá. Y aparte, bueno, también me incluyo porque soy parte de esta idea. O sea, sos parte del equipo, así que... Una partecita chiquita, pero interesante. No, una parte muy importante. Acá todos tienen su parte importante. Si no, no caminarían. Muy simple. Qué hermosa idea esto, Alejo, ¿no? Una fantástica idea que surgió de tu parte y que creo que ni siquiera por tu cabeza pasó la repercusión que hoy tiene. No, no, para nada, para nada. O sea, sinceramente cuando todo surgió no estaba buscado. Era para armar un grupo entre, digamos, uno de los mejores amigos de toda la vida. Dije, bueno, agregamos a mis amigos, éramos 4, 5, 6, 7, 8 y para subir, nada, pavadas. Y después se empezó a abrir, abrir, abrir y, viste, de un día para el otro nos vimos que había 500, 600, 700 personas. Y, bueno, ahora ya hay muchísima gente, como 15.000, no sé cuántos son. Pero, bueno, no fue buscado en absoluto. Explicarle a la gente que, bueno, aquellos que no saben, que nos están acompañando, nos están viendo, se hacen los sábados un vivo. ¿Cómo hay que buscar ese vivo primero? Para que aquellos que no lo vieron hasta ahora, de qué manera pueden ver y pueden escuchar la mejor música que pone Alejo González y Marcelito Sacco recordando aquellos hermosos momentos de la música de los 90. Bueno, como veníamos diciendo, es un grupo de Facebook donde vos tenés que estar, ser partícipe del grupo, tenés que ingresar. ¿El grupo se llama? Se llama Yo fui a Island en los 90. Bueno, todo surge, como te decía, Marcelo y yo fuimos uno de los tantos y yo que hubo en la discoteca. Y dije, bueno, hagamos algo para que la gente lo conozca, se identifique, recuerde y demás. Bueno, y ahora todos los sábados a la noche transmitimos en vivo, Marcelo y yo poniendo música. Bueno, vos estás en la locución, Matías ve en toda la parte técnica y logística y gráfica y demás. Así que tiene que formar parte del grupo, con la particularidad que este sábado va a ser un poco diferente, más amplio va a ser. Matías, contanos cómo va a ser lo de este sábado y contarle a la gente cómo puede entrar este sábado y de qué manera va a ser más amplio y aparte con una novedad, aquellos que lo vienen siguiendo ya con varias transmisiones. Sí, este sábado va a ser una transmisión especial porque vamos a estar junto a los amigos de ACC, el cual vamos a tener un espacio para poder transmitir. Lo vamos a hacer abierto porque si no la gente tenía que ingresar al grupo, ser miembro. De todas maneras la gente puede pedir la solicitud, nosotros los agregamos y bueno, nada, va a ser el Master Club. Y con un escenario diferente, un espacio diferente porque todo comenzó y se sigue haciendo hasta este sábado de manera muy casera, la Casa de Alejo, la Casa de Marcelo, pero hoy ya con otro tipo de escenario para que, bueno, aquellos que nos siguen o el público que nos sigue tenga también otra escenografía, otra visión de lo que venimos haciendo. Mirá, la verdad me contaron que va a ser una especie de gusto, no sé, va a haber pantalla, no sé, iluminación, pero me dijeron que es un muy buen lugar donde tienen mucha tecnología y nos va a permitir llegar a más gente y que la gente, bueno, se pueda aprender con nosotros, pasarla bien, como siempre, de 9 a 1 de la mañana. Vamos a hacer, me voy a adelantar un poco, pero hits de los 80, 90, hacer una edición especial de Master Club. Marcelo, vos que sos un experimentado de Yokey, ¿por qué la gente recuerda tanto estos temas de los 80, de los 90 y tal vez no pasa lo mismo con otras décadas o con otros años? ¿Dónde está el secreto del gusto, de la pasión de la gente por esta música? Porque es la música que queda, es así de simple, los 70, los 80, los 90 fueron años muy creativos, en el cual a la gente le quedó muy marcado el lugar, un grupo de amigos, determinada discoteca, determinado colegio, reunión, baile, porque la premisa de toda esta gente que estamos hablando, que tienen 35, 40 y más todavía, la premisa de ellos era salir todos los sábados a bailar, no otra cosa. Entonces, la música que bailaron en aquel momento, todo la lleva a su grupo de amigos, amigas, algún novio, noviecita, gente bailó lento, digamos, algo que hoy no existe. Parece desaparecido. Totalmente, pero en aquel momento el lento ocupaba una parte muy importante de la noche de una discoteca. Un espacio de la noche. En esta discoteca donde nosotros estábamos en el Dailant, cerrábamos la última media hora con lentos, y yo creo que no hay nadie que no se acuerde de los lentos, de lo que pasaba dentro de la discoteca. Y un momento que se buscaba muchísimo, o sea, está bien, si no sacaba a bailar antes el movido y veía que no, por ahí no era correspondido, buscabas la tanda de lentos, o vas a decir, bueno, vamos y podemos cerrar la noche de una manera digna. Entonces, los lentos eran muy importantes. Y con respecto a lo que decía hoy Matías, el tema del Master Club, Master Club es un hombre que se encontró para darle una forma a lo que es la música retro. O sea, hay un montón de, digamos, yo le llamo retro porque para mí es retro. Claro. Pero digamos, en los 90 poníamos música de los 80. Y vamos a hacer justamente eso este sábado. Vamos a poner el tema de los 90, que tuvieron mucho que ver con la discoteca, y a la vez vamos a rememorar hit de a lo mejor 6, 7 años atrás, que tenían que ver con otras discotecas que también puede haber ido la gente cuando era más chica. Ya, vamos a buscar un poco de todo y esa va a ser un poco la consigna de este sábado. Bueno, entonces, la invitación es para hoy, sábado por la noche, a partir de las 21 horas, buscando en el grupo. Yo fui a Island. En los 90. En los 90. Muy bien, ahí buscamos en el grupo. Si no, también a través del Facebook abierto, eso se puede hacer. Y después se puede ver las repeticiones, porque muchas veces la gente se puede sumar después, escuchar la música, poner tu equipo, tu televisor, lo más alto que puedas en tu casa, compartir buenos momentos y también, bueno, disfrutar de la excelente música de Alejo González y de Marcelito Sacco. Gracias. Sí, hay gente que se junta a hacer una mini peña con esto de la pandemia. Y bueno, y manda muchos mensajes al grupo. Yo le contaba el otro día a Marcelo que para mí es algo muy loco esto del Master Club, porque cuando nosotros hicimos por primera vez el Master Club, claro, lo habíamos hecho para gente de la edad que yo tengo ahora. Claro, claro. Y yo ahora he tenido, no sé, 18, 19 años y escuchaba música que, bueno, la escuchaba y la sigue escuchando mi mamá. Y yo decía, y mirá la gente como baila y tiraban pasos, tiraban un montón de cosas. Y yo le decía el otro día, y pensar que ahora estamos poniendo música retro que es de nuestra época, sería de mi música de adolescencia y estando en la misma situación de aquella vez, ¿no? Aparte hay algo, es difícil hablar cuando uno está dentro también de este hermoso grupo, pero todo esto se hace con ganas, con pulmón y con ganas de llevar lo que a uno le gusta y lo que uno siente a la gente, porque acá no hay ningún fin económico, solamente es poder traslucir su pasión y sus ganas de rememorar esos años a todo el público este que no lo necesita. Es que creo que también esa es la clave de que salga tan bien y que la gente lo vea tanto, porque acá es muy claro que no hay ningún tipo de retribución al respecto. Empezamos transmitiendo yo desde mi casa, Marcelo desde su casa, y acá no hay ingreso económico. O sea, esto es pasión, es ganas de hacer algo que en este momento nos haga feliz. Nosotros no estamos trabajando desde marzo, no tenemos posibilidad de trabajar y no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. Entonces es una pequeña forma de decir, bueno, nos divertimos, la pasamos bien, hacemos lo que sabemos hacer y lo que hicimos en ese momento y es quién mejor que nosotros que para poder transmitir eso. transmitimos pasión y sentimiento. Qué importante eso. Estuvo lindo. Estuviste pensando todo el día, me imagino. Y aparte también todo lo que siempre le pedimos a la gente, a los que tienen negocios y emprendimientos que nos apoyen, porque todos esos premios y regalos van para la gente. La gente sabe que después los busca, los tiene, después se postea la foto con los premios y lo demás y a nosotros nos gusta muchísimo. Ya que estabas hablando de fotos, vamos a ir con algunas fotos para despedirnos de este segmento también e ir a la pausa. Fotos de lo que es, los momentos que vivimos en esos sábados y algún backstage también, que está interesante para que usted pueda acompañarlo con la excelente música de Alejo González y de Marcelito Sacco, que vamos a ponerlo también ahora como parte final y de paso nos vamos a la pausa. Marce, un placer como siempre. Como siempre, gracias a vos por la invitación. Matías Armoa. Gracias, chaval. Gracias, Alejo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Con ustedes, con esta música, estos dos excelentes DJoke y con las fotos también de lo que hacemos todos los sábados, nos vamos a la pausa y ya volvemos.